Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore, hoy desde Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. En la plaza de Villato nos encontramos el palacio de los contes de Alba y Aliste, el cual es actualmente parador nacional. Para los que no lo sepáis, un parador nacional es como un hotel nacional, cuyo control llevaban antes el propio estado del país. El palacio de los condes de Alba y Aliste fue construido en el año 1514. Vamos a ir a este magnífico palacio, actualmente parador nacional. El bosque, la entrada es preciosa. Tenemos aquí un claustro o patio precioso. Y vemos incluso que entre los arcos hay medallones, justo encima de las columnas. Precioso, con un pozo ahí, casi en el medio del patio. Seguimos amigos. Tenemos la coraza de una armadura. Otra armadura. Aquí vemos unas calderas de cobre. Están las estancias privadas. Seguimos. Buenas. Amigos, aquí nos encontramos una espectacular armadura ecuestre. Impresionante amigos. Guau. Qué pasada. Guau. Impresionante. Guau. Ahí vemos la armadura del guerrero. Y vemos la armadura ecuestre del caballo. Que es impresionante amigos. De estas se ven pocas. Unfines. Sébastaro. Arribas de peligro. Esa MOG. Segunda. El Palacio de los Condes de Alba y Aliste con sus distintos tapices. Hemos subido a la parte alta del Palacio, y aquí vemos más calderas de cobre, que son las que se utilizaban en la época Medio Barco. ¡Qué maravilla amigos! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada impresionante amigos! ¡Qué maravilla! ¡Qué pedazo de lámparas! Vemos más calderas de cobre y más arcones, como el que hemos visto antes. Más muebles de estilo medieval, tipo arcón y cerámicas. Estas son las distintas habitaciones del Parador. Esta, por ejemplo, sería la 107, donde se alojan los huéspedes de este magnífico Parador, de este magnífico hotel. Aquí vemos otro mueble de la época medieval. Precioso mueble. Y un cuadro con un carro de varas y una mula. Y aquí vemos también otro cuadro precioso. Seguimos amigos. Vamos bajando y vemos esta espectacular lámpara. de este espectacular palacio. Y ahí abajo tenemos la armadura humana y ecuestre. Seguimos bajando amigos. Aquí en el Parador del Palacio de los Duques de Alba y Aliste, vemos una impresionante colección de relojes de pie. que es una pasada, amigos. Impresionante. ¡Buah! Este vemos que es asiático, por la decoración que tiene de estilo asiático. Vemos que pone Londres. Están fabricados en España, concretamente en Valladolid, por lo que pone en su esfera. Por lo que pone en su esfera están fabricados aquí en España. Este, un tal Mariano Benavides, en Valladolid. Ese de ahí también. Este de aquí también es de Juan Neudad, de Valladolid. Y estos también son de fabricación española. Aunque no lo pone, pero sí, sí que se les ve de fabricación española. Aquí vemos dos relojes más de la colección. Dos preciosos relojes de pie, de la colección de aquí y del palacio. ¡Espresionante, amigos! Seguimos, amigos. Estamos aquí ante la iglesia de Santa María de la Horta. Se nos ha hecho de noche, pero bueno, gracias a la buena iluminación que tiene, pues podemos ver algo de ella. Esa es la condición, de la iglesia. La condición data del siglo XII. Es preciosa. Aquí vemos la entrada principal, el pórtico, que vemos las arquivoltas sencillas, pero los capiteles de las columnas del pórtico son preciosos. con un precioso ábside se llama Hotel Palacio del Duero donde vemos una chimenea de una fábrica de cerámica impresionante seguimos viendo la iglesia que es preciosa